Ayer, pobladores de Samaipata exigiendo la renuncia del alcalde a quien acusan de atropellos durante los días de bloqueo. Al mediodía de este día lunes se realizó una marcha exigiendo la renuncia del alcalde de Samaipata, Flavio López. María Elena Toledo, concejal de ese municipio, junto a Franklin Subirana, miembro del Comité Cívico, así lo anunciaron. Con el único objetivo de que esta persona ha sido muy atrevida en toda su gestión que ha ido desarrollando en cada una de las comunidades y aquí en el municipio. Esta es una lucha en conjunto. La ciudadanía por una parte y la clase política tiene que hacer su trabajo. Flavio López, persona no grata. Flavio López es desconocido como autoridad y le hemos pedido su renuncia en el alcalde. Después de la marcha hubo una concentración donde representantes de Samaipata hicieron conocer su molestia contra la autoridad de DIL. Somos personas que no venimos en representación de ningún partido político. Somos un movimiento ciudadano. Cansados de tanta injusticia de nuestro señor alcalde. Nosotros, como la zona productiva, hemos sido tratados de manera discriminatoria. El señor alcalde jamás ha querido trabajar con las organizaciones sociales. A todos les voy a pedir que hoy es que realmente tenemos que estar unidos y no permitir que este alcalde se haga la burla de todos nosotros. Desde el viernes 21 de agosto se encuentra tomada la alcaldía de Samaipata, donde no se deja ingresar al personal. El alcalde de ese municipio, Flavio López, sin embargo dijo que no iba a renunciar a su cargo. Y precisamente escuchemos lo que decía ayer el alcalde de Samaipata, Flavio López, aseguraba que no iba a renunciar. El alcalde de Samaipata denuncia que seguidores del comité cívico de dicha localidad están encabezando la toma de la alcaldía. La toma de la alcaldía municipal es político. Quienes siempre han luchado de estabilizar la gestión del gobierno municipal han sido del comité cívico, que hoy podemos demostrar en diferentes movilizaciones han ido contra la alcaldía. Las que están pidiendo mi renuncia son gente de otro lado, la gran mayoría y residentes. Asegura que no renunciará al cargo, además que este bloqueo es un perjuicio. No lo vamos a renunciar, la responsabilidad, nuestro mandato, una vez nosotros que haya electo un alcalde, democráticamente nosotros vamos a entregar una transición de como debe ser que nos diga la ley. Yo no quisiera que entremos a un problema, a una confrontación entre hermanos Samaipateños y debemos solucionar que deben retirar estas medidas de presión que están haciendo en las puertas de la alcaldía.